No planeaba encontrarte, pero el destino quiso atravesarte En mi camino, en mi destino, y ahora deseo aquí tenerte conmigo Y es que tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Cuando te vi mi corazón hizo boom Ahora quiero que escuches Latió mi corazón, ¿qué pasó? No sé cómo sucedió Solo con mirarte mi ritmo se aceleró Quiero conocerte, quiero saber más de ti No sé qué me pasa cada vez que me acerco a ti Siento que se me eriza toda la piel y me siembla la mano No sé qué hacer No sé qué hacer Y es que tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Tú y tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Mario el caballero Hizo boom No planeaba encontrarte Pero el destino quiso atravesarte En mi camino, en mi destino Y ahora deseo aquí tenerte conmigo Y es que tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Tú y tú, solo tú, en mi mente estás tú Cuando te vi mi corazón explotó, hizo boom Castillo, la fortaleza y favor